Bueno, yo voy a hacer un canto de cabresteros y un ordeño. Cuento tres y llevo dos. ¡Oh! El toro busca a la vaca y el novillo se retira. Como el novillo fue toro a la vaca, voltea y lo mira. ¡Turpia! ¡Turpia! ¡Pero eso no es! ¡Qué vaina! ¡Ponte, ponte pan quemado! ¡Ponte, ponte al paradero! ¡Que necesito la leche para el cafecito colado! ¡Ponte, ponte pan quemado! ¡Mansita! ¡Mansita! Escuchábamos a Jean Paul, Gavilán Sabanero, Abraham, Misaira. Ellos querían, porque ellos pidieron venir a hacer cantos. Vamos, ya venimos con próximos portadores. Sí, cabrán. Mi nombre es Auran Arenas, el criollo de los vaquianos. Mi nombre artístico es el pato real de los vatinos. Mi nombre artístico es el pato real de los llanos. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! Mis talones son cuarteados y delgada mi canilla. Gracias, gracias niños. Gabrielita, Componia, Jean Paul, Abraham, Zairita, muchas gracias. Gracias maestro Faustino Mójica, gracias maestro Luis Bastidas. Esto es el cuarto encuentro de portadores de Cantos de Trabajo Llano. Pero mire, yo antes de irme, yo quiero decirles algo a ustedes. Yo estoy más contento que ustedes, porque vinieron de Medellín. Mi saludo para ellos, caramba, yo me voy, mire están muy lejos y si no los abrazaba así. Pero bueno, me voy contento porque vinieron. Y vamos a ir para Medellín, porque feliz tarde para todos, que tengan una feliz tarde. Mi Dios me los cubra con la bendición de la buena suerte. Nuestras tradiciones En el tiempo de Casanare Cuarto encuentro de portadores de Cantos de Trabajo de Llano Es el tiempo de la cultura Es el tiempo de Casanare Es el tiempo de Casanare